¿Cómo se explica lo que han logrado por tercer año consecutivo, el título del campeonato argentino, de todo un proceso ya de varios años? Es un esfuerzo de años, de un compromiso y de una pasión de parte de todo el staff, de parte de la gestión también, que apoyó un montón todo este desarrollo en lo deportivo y después todo lo que es infraestructura, todo el personal que trabaja en cada infraestructura nuestra que realmente está comprometido, llámese profesionales, el gabinete médico, el personal de mantenimiento, que hace que las instalaciones estén casi en óptimas condiciones para desarrollar cualquier actividad federada. Sí, realmente el llegar es una cosa que se planifica para eso, con mucho esfuerzo se llega y después la parte más difícil es mantenerse. Y realmente lo que hemos, nosotros es la tercera vez que logramos el campeonato argentino en primera categoría y realmente desde la primera vez también hemos tenido que sortear varios obstáculos, motivación constante con los chicos, porque están en una edad en la cual viene el deporte argentino, los chicos ya a cierta edad, 17, 18 años, están en la facultad, empieza a ver que si la facultad, si el deporte, si no están en un seleccionado argentino, es muy difícil también la parte económica por el tema de las becas, mantenerse en el deporte. Y realmente es algo de todos los días en el cual, obviamente que lo primero es la motivación y el compromiso y lograr que el chico realmente desarrolle al máximo sus capacidades físicas durante todos los días para lograr el objetivo principal, que para nosotros en este caso, como equipo, era lograr de vuelta el campeonato argentino. Este año es 2019, Sudamericano Juvenil, en el cual tenemos la oportunidad de tener uno o dos chicos adentro. Es un año Panamericano de mayores, que también tenemos ya tres nadadores, como tenemos de nivel internacional, en este caso Crystal Cobrich, una chilena que hace 15 años que está con nosotros, que el entrenador personal de ella es Dani Garimaldi, uno de los head coach que está con nosotros. Tenemos a Andy Arteta, un venezolano, selección Venezuela, que en esto quiero hacer hincapié porque es la primera vez en la historia que tenemos un nadador hospedado en el club, bancado por nosotros, por la subcomisión, que quiero también agradecer a la subcomisión de padres que hace un trabajo de estajo para lograr lo que hemos logrado. Y tenemos la joya, que salió de acá también, para nosotros, que es Santiago Berliafa. Hoy, actual récord argentino absoluto en los 200 combinados, en este último campeonato argentino. Y él también, son las tres figuras internacionales que están próximos a ser el próximo Panamericano que se va a desarrollar ahora en julio. El nivel, yo creo que de la natación argentina no está tan alto, Hugo, si bien acá tenemos referentes a nivel Córdoba, en este caso está Andrea Berrino, que es del club universitario, está Macarena Ceballos, Virginia Bardach, que son cordobeses y están corriendo para otros clubes de Buenos Aires. Son referentes a nivel selección argentina, muy buenos y que han desarrollado buena performance. Pero en realidad no es tan alto el nivel de la natación argentina. Nosotros hemos traído dos extranjeras, dos brasileras para este dos refuerzos y que realmente han estado en los primeros lugares. La idea nuestra es siempre crecer, estar al nivel y poner cada vez más nadadores a nivel argentino. Y la idea es seguir creciendo continuamente. Espero que la selección y la natación argentina crezca. Yo creo que se tienen que hacer trabajos más federales, se tienen que bajar alineamientos y conceptos más federales para que lleguen hasta el último rincón de la Argentina y los clubes más chicos los puedan tomar también para desarrollar la natación y que realmente haya más clubes desarrollados en toda la Argentina. Y con eso creo que va a ser el crecimiento de la natación argentina.